buenos días nos hemos venido a roses a participar en el punta a punta estamos en cataluña y es una ruta de tres días tres etapas con la gente bmw motorrad para hacer la transpirenaica versión por carretera bueno una versión de la transpirenaica estamos a puntito de empezar vamos a echar petróleo y nuestra hora de salida sobre las nueve y media sólo no hay cuarto así que vamos un red y estamos con la gente va bien carlos lucia andrés estamos ahí de tope vamos a hacer petróleo nos vemos ahora 20 años antes vamos a pasar las verificaciones y mañana empezamos a las nueve y algo aquí mi motillo ready bueno os voy a enseñar lo que nos anda en la bolsita esto es el road book que como yo no tengo road book pero así en venditas una boletita de metal el pasaporte que ya tengo sellado a ver si lo veo por aquí ya está sellado con las verificaciones y todo un baile de comida bueno un pincho para que podamos no pasemos mucho hambre esto creo que es una brada no sé una brada del punta 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 y esto es una camiseta del punta punta así que no está mal no nos ha metido mucha publicidad nada ya estamos llegando al lugar de salida que ganitas con el interés a la ciudadela de roses patrimonio histórico y cultural ahí sale está indicándonos a donde tenemos que ir se ha dicho a carlos buenas pues vamos a arrancar el punta punta 2022 en este caso como yo no llevo road book va a guiar carlos para hacer una temperatura ideal para montar el motor 21 graditos niño hoy la tapa son 431 kilómetros 32 o algo así ya vamos a ir dejando atrás roses y en teoría iremos por el pirineo hacia lleida de andrés va calentando el neumático como si fuera la fórmula 1 ya estamos por carreteritas pequeñas hemos pillado ya el grupo que ha salido antes de nosotros eso que nosotros hemos salido los últimos pero ya está la cosa divertida por carreterita muy estrechitas escondiditas llevamos un buen rato por este bosque bajo y muy divertido que pena no haber traído rojo porque creo que la experiencia verá sido diferente saber dónde va a ser encontrando el punto kilométrico pero bueno no se puede tener todo en la vida al siguiente punta a punta si hago otro punta a punta ya sé que vendré con rojo aquí dice el gps conduciendo carreteras sin asfaltar y esto es asfalto garmin actualízate pues llegamos a un punto complicado no sé si es que se ha caído alguien vamos a hacer filita que vayamos despacio así que vamos a ir despacito hostia es que la bajada se las trae guau que guay este es el primer control de paso aquí nos tienen que sellar el pasaporte ahí tenemos la banderola ahí está ahí está el pasaporte y el cero y el uno el uno era donde el cruce donde otro está dirigido ahhh vale 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 pues ya nos han puesto el punto 2 ya que con los cambios de obras y demás nos han podido sellar el cero y el uno y nada seguimos la rutilla acabamos de salir de la población de Gombrem pues que esta zona es preciosa eh todo eso es bosque de pino y es una carreterita muy muy guapa no tenemos nada que envidiar a las carreteras americanas típicas de arbolitos y en la montaña tenemos el desfiladero ahí abajo guapísimo que sitio más espectacular cada vez que vengo a los Pirineos me sorprende más estamos ya por carreteritas super pequeñas hemos abandonado la C14 y nada ahora si seguimos disfrutando de carreteritas super pequeñas wow mirad lo que nos hemos encontrado cuidado ¿como se nota que estamos llegando ya hacia el final? nos quedan como 30 kilómetros o algo así me ha parecido a ver un poquito más 40 y ya vamos todos juntitos cansado ha sido 30 grados aquí en Lleida han sido muchos kilómetros la etapa híja vamos 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 no te callas del punto a punto a punto es ir a sellar el pasaporte cada día y de los puntos de paso aquí tengo el pasaporte y ahora que nos lo sellen buenos días ¿y esto para qué es? para que iros por aquí gracias y vamos nos ha regalado una cuchara de Lleida estamos aquí todos aquí estamos aquí todos tú estás ahí sí, tu salida es el segundo ahí está vamos a echar aquí un garabato nada, nada, nada está todo ok por fin salimos de Lleida que ganas, que ganas, que ganas salimos, salimos etapa 2 la verdad es que el punto a punto me está sorprendiendo a bien unas carreteritas mira que cada día cambio más a off-road pero las carreteritas estas molan, molan mucho pues son sitios muy poco conocidos y se curran que lleguemos hasta aquí estamos cerquita de Viella un punto de control un control de paso, mejor dicho está esto un poco overbooking un poquito nada más serán solo una o dos motos aisladas nos hemos saltado el 0 y el 1 o qué? nos hemos saltado el 0 y si estáis a la 48 está bien ah, vale, vale salimos del camping de Isabena que era el punto de control me han puesto un tenté en pie de judías, de alubias y eso pero bueno, no me apetecía no me apetecía ahora con el calor tomarme unas alubias pero bueno, está guay pues mirad que paisaje tan chulo tenemos de todas las montañitas por ahí guapísimo parece piedra arcillosa, roja pero no es arriba yo cada vez que vengo a los Pirineos es brutal si, si tienes que hacer una redirección de eso es por el registro A y cambiar la url si ya está, es que es súper sencillo pero vamos me toca a los cojones que a esta altura de la película nadie sepa cómo hacer eso de verdad y tengamos que meternos nosotros de delivery, ¿sabes? aquí tenemos a Mauro con su T7 alquilada este barranco lo hice el año pasado más o menos por aquí es un sitio precioso es una carreterita que va por dentro del valle el Cañón de la Ñisclos se llama y mola un montón esta carreterita eso sí, es muy despacito, muy despacito, pero vas aquí con pared y abajo el río hay un game over ahí abajo mira, qué guapo el río y esta carretera es de un único sentido este Cañón solo se puede hacer en el sentido que vamos ahora mirad qué pared vertical tan heavy ojalá, como se nota fresquito en la sombra de los árboles está mucho chicharrón, está de 29 grados vale mentira que estemos en Pirineos me ha quedado más verde, turquesa y abajo ese pueblocito de ahí arriba es Fanlo típico pueblo del Pirineo con piedra marrón marrón tirando a grisáceo todas las construcciones de por aquí de estos pueblos son ese tipo de construcción y de repente nos encontramos con una pista para que me gustan a mí las pistas mirad, mirad, mirad primer cartel de Pamplona, niño ¿tú me gusta? gracias bueno, no sé, buscarlo por... aquí, mira ¿vamos al revés o qué? ahora que sí, es mal gracias, hasta luego os voy a contar una cosita hace unos kilómetros atrás cuando estábamos ya muy cerquita pues como... nada, muy poquito 6 kilómetros, 7 kilómetros atrás pues iba detrás de una R18 y el pobre hombre pisó la línea y se le fue delante y a la cuneta no he grabado nada porque era demasiado macabro por suerte no le ha pasado nada la moto sí, siniestro total pero... mira las personas tenemos mucho más valor que... que lo material la moto se repara agua a la basura eso da igual pero... lo importante es que él está bien o sea... yo le he visto caer a la cuneta con... los dos pies dentro del típico tubo este desagüe de las cunetas y lo he visto muy mal pero mira, él ha salido de pie andando por la adrenalina que tenemos cuando tenemos un accidente de estos no nos duele nada a ver, ojalá mañana cuando... cuando... se recupere y vaya a pasar todo esto que no le duela mucho nada y... espero que... que esté bien la verdad dos 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 último control de paso y vamos a sellar otra vez el pasaporte ay dios mío que susto nos lleva a la vida buenas y... 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 vale, gracias ya estamos en Pamplona que ganas de llegar una duchita y descansar yo he reventado día dos conseguido yo estoy reventado ahora voy a seguir el pasaporte de la OV muchas gracias el último soy no no que me quedo con el del accidente vale hola buenos días buenos días aquí, esta es ¿qué tal? llevamos acompañantes chicos no, yo nada no vale, coger la pulsera venid a mover la moto ahí con nosotros para hacernos una foto todos juntos con los pasaportes salimos de Pamplona ciudad por desgracia llegamos tan tarde que no vimos nada del centro de la ciudad ni nada ayer fue llegar hotel dormir bueno, hotel comer, cenar, dormir hace un ratito que hemos salido de Pamplona ciudad ya nos estamos metiendo por carreteritas de pueblos metidas en la montaña y está siendo muy divertido para de un fresquito que da gusto montar en moto así ahora si Mauro eh ahora si la curvita bien eh jajaja hola buenos días perfecto, gracias el paso del Stelvio Navarro que como mola es la NA718 vamos nada que envidiar a las grandes carreteras de Europa de curvas eh uepa 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 jaja es que esto es muy bonita la zona muchas veces nos queremos ir a sitios super lejanos yo el primero pero es que no tenemos cosas en España espectaculares pues ya hemos entrado en en la provincia de Guipúzcoa ya estamos en País Vasco estamos por pueblecitos y bajando el monte después de ese pedazo de puerto que hemos hecho de casi el paseo del Stelvio versión navarra y bueno vamos a ver que tal nos quedan un montón de kilómetros nos quedan como 200 y pico estoy solo porque es lo malo de ser cámara de vídeo que había que grabar una toma de drone la que habéis visto y es el problema que hay que recoger y demás y claro la carreterita es súper divertida pero claro no se puede parar entonces todo el equipo de Babiek ha seguido hasta que pueda parar o vea un sitio un poco que no estorbe poder parar claro ya que nos hemos reunido otra vez todo el grupo me han esperado en un cruce atrás y estamos por una carreterita metida dentro del bosque guapísima estamos pasando por Tolosa ahí está la ría de Tolosa buscando un sitio para tomar un coffee los que toman coffee e hidratarnos un rato llevamos un buen rato por esta carretera me lo estoy pasando pipa es la NA 4150 y es súper divertida mucha curva lenta pues eso como vamos de 50 70 como mucho y súper divertida izquierda a derecha izquierda a derecha y por un paraje increíble otro control de paso del pasaporte del pasaporte también voy a meterlo aquí en el número 10 este hello buenas sobreviviendo ya queda nada gracias vale gracias hace un día maravilloso hace un día maravilloso estamos en el centro de Irún frontera con Francia y deberíamos empezar a volver hacia Donosti vamos por la G3440 hemos llegado esta es la cola para hacernos la fotillo de finisher fotito hay entrega como de unos trofeitos de haberlo acabado buenas lado izquierdo ¿de acuerdo? vale lado derecho inutilizado ¿vale? se le ha pegado un frenazo y le ha levantado una tabla vale vale no problema lado izquierdo si vamos subimos despacito vale tenemos todas las fotos perfecto vamos vamos finisher se acabo vamos a firmar y que no se llegue el último check de ser finisher oficialmente todos y que no se nos intentan y que no se nos dejaron vamos es que no se nos dejó buenas muy diferentes acabamos gracias gracias el trofeo de finisher pues se acabó el punta a punta ya toca el retorno y analizando el punta a punta os voy a echar un poco de monólogo para finalizar el vídeo ya está muy bien la ruta muy guapa pero la carretera de Roces a Lleida y sobre todo de Lleida a Pamplona sobre todo la segunda etapa fue muy dura los que vamos con GS y demás estuvo muy muy bacheada pero bueno, la pasamos pero los que iban con RT R18 y demás motos pues lo pasan mal eran muy muy bacheadas las carreteras y muy complicado o sea, muy muy bacheado y hay gente que va a fuego que eso cada uno va a su ritmo pero no lo sé eso como punto negativo a la propia ruta por lo demás por lo demás muy bien los sitios muy guays yo les pondría las rutas un poquito más cortas porque estaba sobre todo íbamos como un poco como con la sensación de de ir con la lengua afuera o escuchando los dientes porque no podíamos disfrutar un poco la ciudad queríamos tanto por ejemplo la ruta como como la de ayer que eran 350 kilómetros sería lo ideal porque te da tiempo a disfrutar ver un poco la ciudad porque yo me quedo con la gana de eso que está en Lleida y está en Pamplona pero no he visto apenas la ciudad llegabas para dormir y poco más ayer sí ayer en Donesti si podemos si pudimos verla y tomar unos pinchos y guay pero claro es lo malo pero bueno ¿qué le vamos a hacer? en general un 8 al punta a punta la gente va bien me ha tratado súper bien hemos hecho una piña muy buena y muy muy divertida así que por hoy vamos cerrando el episodio espero que os haya gustado tampoco ha sido mucha charla muchas cosas como cuando cuando nos metemos ahí a hacer off-road pero bueno diferente el día de esto de disfrute motociclista mucha curva y mucha diversión en ese aspecto así que nos vemos hasta la siguiente ¡Chao! 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 ¡Chao!